Atención conductores porque la céntrica calle carretería de Málaga tendrá este lunes un tramo cortado al tráfico debido al comienzo de la primera fase de las obras de regeneración de dicha calle. En concreto se trata del tramo comprendido entre el pasillo Santa Isabel y la calle Postigo de Arance. Así como itinerario alternativo se establece la circulación a través de la avenida de la Rosaleda Cruz del Molinillo calle Ollerías. El corte al tráfico de este tramo de la obra de calle carretería está previsto que se prolongue hasta la primera semana del mes de abril. Gracias por ver el video.